La Central Deportiva Eduardo Ladi Gallardo, quien fue en primer lugar entrenador del equipo masculino de Humboldt y ahora con las chicas con la garra hace ya dos años y moneda ¿Cómo le va Eduardo? Un gusto en saludarlo Nicolás Magui, Matías Arrieta, Emiliano Guardi estamos en vivo en Cadena 3 ¿Cómo anda? Buenas tardes Hola, buenas tardes, todo bien por suerte ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Sí, sí, tranquilo, en esta nueva vida que nos toca tranquilo, bien Sí, sí, hemos hablado con un montón de protagonistas entrenadores de otras disciplinas el Chapa Retegui, con Cachito Vigil entrenadores de fútbol y bueno, cada cual va contando cómo vive todo esto, cómo intentan llevar una vida normal dentro de esta anormalidad ¿Cómo es su caso particular, personal? Sí, también de la misma manera en casa los trabajos los hacemos acá tanto en la parte de selección o en River ¿Usted vive en departamento o tiene un poquito más de espacio? No, no tengo departamento Claro Pero igual nada, siempre vivimos así así que no es mayor problema y bueno, encontrándole la vuelta a disfrutar de otras cosas que antes no había tiempo y trabajar lo que hacemos acá de casa así que bien, tranquilo Y con el tema de la carga horario de trabajo cuesta no estar en el día a día en lo personalizado más allá de que por Zoom por videollamada hay un montón de cuestiones tecnológicas que acercan a las personas pero no es lo mismo que en ese día a día ¿Se está dificultando con el paso del tiempo o ya le han agarrado la mano? No, le estoy encontrando la vuelta quizás nuestro laburo es mucho en cancha entonces, nada quizás si fuera otro tipo de trabajo pero hacer en tu casa de la misma manera no valería tanto pero acá le encontramos la vuelta y lo vamos llevando hasta que esto se acomode nuevamente ¿Hay mucha diferencia o encontró usted muchas diferencias a la hora del handball masculino con el femenino? ¿No hablo solamente por el juego por lo físico sino por una cuestión de mentalidad o no es tan complicado como por allí los de afuera creemos que puede llegar a serlo? No, la verdad en lo que es el deporte en sí no hay diferencias ni en lo que es manejo de grupo hay algunas diferencias normales pero nada no hubo mayores inconvenientes la verdad me la hace muy rápido las chicas que se estaban acostumbradas a tener entrenadores varones así que nada no, no bien, la verdad bien quizás el tema del vestuario es una de las de las diferencias bien amplias que lo que es lo del masculino y después con el tema de también del tema grupal hay algunas diferencias pero normales, ¿no? Sí, sí ¿Por qué se decidió cambiar justamente de sexo, de género en este caso para dirigir una cuestión de motivación una cuestión de que por allí quería incursionar ver si también estaba capacitado para dirigir a las mujeres? No, no, la verdad fue un desafío muy grande yo dirigí siempre varones y después de 12 años en selección masculina que decidí dar un paso al costado y nada y poder reinventarme y dentro de ese reinventarme y el buscar nuevos desafíos de lo personal de lo profesional nada salió la posibilidad de dirigir la selección femenina y obviamente dije que sí enseguida y acomodándome creo que tiene un poquito que ver eso, ¿no? el poder reinventarme y el poder tener nuevos desafíos así que nada muy contento con esa decisión ¿Cómo te va, Matías? Mucho gusto ¿Cómo te va, Matías? Muy bien te pregunto recién cuando hablábamos en la previa en el bloque anterior del protagonista de esta charla casi se nos venía por un razonamiento rápido de que es el handball uno de los deportes que en las escuelas primarias más enseña junto con el fútbol el volei y después está el handball ¿Quién no jugó al handball en la escuela primaria? Ahora después y además es un deporte que le gusta a los chicos al menos ese es el recuerdo que tengo yo es que la pasábamos muy bien jugando al handball ahora después cuando vos querés a lo mejor dedicarte a eso algo que te gusta no encontrás muchos clubes que ofrezcan ese deporte ¿Coincidís con ese con ese diagnóstico? ¿Falta más incorporación de esa disciplina del handball en los clubes de barrio probablemente más en el interior del país que en Buenos Aires? Mira, hubo un antes y un después de la aparición de los gladiadores si bien el handball se jugaba mucho en los colegios es más en los juegos bonaerenses que quizás es una de las competencias más grandes que hay a nivel colegial en todo el país después del fútbol era el deporte que más se jugaba por adelanto del volei y del básquet y creo que hubo un antes y un después de los gladiadores porque han crecido muchísimo en cantidad de jugadores en clubes la federación que maneja los datos ha crecido muchísimo se han incorporado muchísimos clubes entonces ha mejorado mucho eso en la cantidad y la posibilidad de los chicos de cuando termina el colegio insertarse en un club hay y en todo el país tengo la suerte de dar capacitaciones por todo el país y nada antes de los gladiadores era una cosa y hoy es totalmente distinta en cantidad y calidad bien y en eso si hay todavía un déficit respecto del interior del país me refiero en este sentido ya que vos me decís que hay un antes y un después de los gladiadores pero para que puedan llegar esos pibes que son buenos en el interior del país a tener alguna chance de ser vistos en Buenos Aires hay creo que se había anunciado una especie de programa de captación de talentos en el interior el Prohan 2020 algo así si no me equivoco si el Prohan fue un programa que se armó para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que después se fue modificando porque pasó a ser Beach Campbell y estuvo en funcionamiento y este año se había lanzado de la Confederación otro programa que iba a estar a cargo de nosotros de los entrenadores de selección pero bueno con todo el tema de la pandemia está todo frenado pero hay muchísimos jugadores que están en selección que son del interior y que son internacionales muchos han sido que han salido del Prohan en su momento muchos han salido por la visita nuestra de entrenadores a diferentes puntos del país como por ejemplo Joana Ball y no James Parker que son de San Luis que se viven en diferentes clínicas que hicimos o contacto con entrenadores del interior que nos van contando que jugadores con proyección hay y se van incorporando así que más al programa hay mucha interrelación entre los entrenadores y si no me equivoco también chicos y chicas de I.L. Pérez de aquí de Santa Fe también han tenido sus chances o al menos de tener alguna posibilidad de alguna práctica con las selecciones o preselecciones nacionales en diferentes categorías así que es una buena experiencia sí, hay una chica que está en la selección junior exactamente no me acuerdo el nombre ahora ¿puede ser Noe Rivero? Noe, sí Noe Rivero Bueno nosotros no somos especialistas en el tema más allá de que insisto para mí es un deporte muy muy divertido y muy bonito pero sí tenemos habitualmente la chance de sumar algún especialista en el tema y en la provincia de Santa Fe la que más sabe de Humboldt es la colega Dayana Canavecio periodista de 5R TV que te deja una pregunta así que si te parece te la hacemos escuchar Hola chicos ¿cómo están? Hola Nicola, Mati y qué placer escucharte Daddy ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va un poco más encargada a la formación de ambas selecciones y un poco también en comparación a todo lo que trabajaste con los gladiadores a todo lo que la lucharon y todo lo que está luchando hoy en el presente la garra ¿qué ves? ¿en qué etapa ves que está la garra a lo que ya pasó con la historia de los gladiadores que fueron bueno, fue un hecho histórico dar el paso en Guadalajara y a partir de ahí es como que el boom de confianza se volvió mayoritario para todos por igual como que se la creyeron digamos en la garra ¿en qué etapas las encontrás a las chicas y qué es lo que ves de ellas y hasta dónde pueden llegar? La palabra de Dayana a Daddy Bueno, primero voy a mandar un saludo a Dayana Mirá, la verdad cuando empecé con los varones si bien no estaban insertos en el plano internacional como como están hoy día estaba en un nivel un poco más elevado que las mujeres cuando las agarramos las chicas han tenido un crecimiento muy grande y no me cabe duda que que van a llegar a estar en un plano internacional como se consiguió con los varones a ver quizás un poco más de tiempo de trabajo pero creo que que sin duda van a insertarse a nivel internacional es un equipo muy joven que ha crecido muchísimo con muy buenas jugadoras que algunos están jugando a nivel internacional alto entonces nada creo que el paso es un poco más bajo cuando empecé con los varones también la diferencia que yo agarré la selección juvenil y estuve dos años con mi staff técnico y acá ya agarramos a las chicas en selección mayor y ahí tuvimos muy buenos resultados en categoría formativa con los varones así que nada hubo una una diferencia de ese tipo entre lo que fue varones y mujeres pero la idea y cuando me preguntaban por desafíos y por qué el cambio fue eso ¿no? hablé de lo mío pero también creo que le puedo aportar muchísimo al handball femenino y a eso vamos ¿trabajás con coaching con coacheo de psicólogo o psicóloga en el plantel? trabajo con coacheo de un coaching deportivo que se llama Daniel Elou que está trabajando con nosotros desde el comienzo y es un amigo y está colaborando desde que empecé con la selección él empezó conmigo a coachearme cuando yo dejé los varones y bueno ahí lo sumé al staff que me está dando una mano muy grande ¿y sentís eso que te decía Dayana en la pregunta como uno que percibe que en el buen sentido se están agrandando se animan a pensar o a soñar en más en grande hacerle frente a rivales que antes no le hacían o hasta lamentarse de derrotas que antes a lo mejor eran comunes y que ahora ahora duelen un poco más porque sienten que están más cerca de lograr objetivos sí, sí, sí la verdad una de las mayores falencias que encontramos con las chicas fue la confianza y al creérselas quizás con los varones y bien lo trabajamos y mucho tenían quizás otra otra visión sobre eso y hoy las chicas se ha logrado un cambio en la confianza y se ve claramente en los partidos no pasaba que antes en un partido internacional nos sacaban con las chicas cinco o seis gols y terminaba por escándalo y hoy día las chicas juegan el partido igual y igual y se van y en diferencia y acortamos la diferencia y perdieron hasta el último momento y las derrotas hoy tienen un duelo lo normal que hay que hacer y quizás antes terminaba un partido que perdían y estaban sonriendo o muy alegres y no tenían ese tiempo de duelo que tiene mucho que ver con esto de creérsela la final del Panamericano por ejemplo claro porque ves la foto de ese Panamericano con Brasil Argentina un partidazo fueron 15 o 20 minutos fuertes muy intensos y que parecía que se podía ganar y en la foto de esa recepción de la medalla de plata ya no era solamente bueno listo llegamos sino que había calentura en el buen sentido por haber perdido si sin duda eso mira esa foto la ponemos siempre como ejemplo nosotros y ponemos una foto anterior que las chicas estaban felices porque habían salido plata y habían conseguido el objetivo que habían querido el que sea o no pero estaban sonrientes y como si nada y esa imagen de la final de Lima sin duda marca bien claro la diferencia entre la confianza que tiene ahora y como se trabajó eso al quedársela y nada el partido ese fue sin duda un primer tiempo impecable y hubo 5 minutos malos que fue donde sacó la diferencia de Brasil claro que con ese tipo de rivales ahí todavía te das cuenta que te dormís te quedás y te acabullan sí porque Brasil hace un par de mundiales atrás con ese mismo plantel había salido campeón mundial entonces jugando igual una potencia pero también está bueno esto lo hago pienso en voz alta con ustedes está bueno también ver Daddy porque a vos te debe haber pasado con los varones primero y ahora con las mujeres cómo ves que los rivales también ya te miran con otros ojos los que enfrentás hace años y que antes a lo mejor te miraban de una manera no digo que bueno papita para el loro como se dice en la jerga pero te miraban de una manera subestimada y ahora ya toman otro tipo de recaudos a la hora de enfrentar a Argentina por más que a lo mejor todavía te siguen ganando pero que ya no es lo mismo que ya no es no es un trámite como se dice sí bueno un poquito cuando preguntaba ahí laiana el tema de los varones y las mujeres a mí me pasó en la etapa de los varones donde el primer mundial que fue en el 2009 nada quedamos 18 que era la media de Argentina y ya en el mundial 2011 y 2015 de Qatar y los gozos olímpicos ya nos miraban de otra forma hoy siento lo mismo con las chicas que después de este mundial ya el trato y la forma de hablar y de cómo te miran es diferente y creo que es parte del camino que hay que recorrer para empezar a ganar claro pienso en los leones también el ejemplo de los leones que siempre históricamente eran las leonas digamos el hockey femenino pero el masculino no era tan tenido en cuenta y de repente boom total boom crecimiento y con logros obtenidos muy rápidamente sí 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 bueno el tema del hockey es bien puntual que eran las mujeres las mujeres las leonas hasta que un día aparecieron creo que obtenieron el logro que las chicas nunca pudieron obtener así que nada si hay deportes que son bien marcados para uno de los géneros y termina quizás el otro enganchándose y agarrando el envión y está superándolo que bueno fue como dijiste con el hockey esperemos que acá pase lo mismo y está la chance para poder clasificar porque si mal no recuerdo iba a ser en marzo esta posibilidad de jugar en Tokio y se suspendió todo o llegaron ustedes ¿no? no no íbamos a viajar y teníamos que viajar el 14 de marzo claro porque era el 15 16 que más o menos arrancaba todo claro y decidimos no viajar y después lo suspendió la federación internacional y nada está programado para marzo del año que viene marzo del año que viene y los Juegos Olímpicos más o menos también serían ahí en esa fecha de julio sí es la misma fecha los dos veremos qué pasa con esta pandemia y si se hace no se hace y cómo sigue la historia ¿y cómo están ustedes Daddy? ¿crees que puede llegar a haber algún problemita a la hora de la planificación? todos van a tener un parate está claro pero por como venía el equipo ¿crees que a ustedes los llegaría a afectar algo más o no? no mira yo creo que esas son excusas que podés dar si te agarrás de las excusas el parate es para todos falta mucho tiempo nada lo más importante es estar con salud y bien sí para este preolímpico nos veíamos muy bien porque habíamos tenido un mundial muy bueno habíamos jugado igual con Suecia que era uno de los rivales directos y a Suecia en el preolímpico le iban a faltar dos de las mejores jugadoras que tenía entonces juntaban varias cosas el equipo estaba bien con un envío anímico bien en lo táctico en lo físico le faltaban dos muy buenas al rival que había que ganar más allá de Senegal que era el otro así que hay que ver cómo es en el momento que nos toque jugar el preolímpico cómo estamos y demás pero esto afecta a todos entonces no hay excusas creo que decir esto o poner como excusa a mí particularmente no me gusta veremos más adelante cómo es y hay que adaptarse la vida es así y hay que comerse la vida nunca soy de poner excusas de nada así que no me agarro ni mucho menos Daddy ¿quién es el verdadero dueño de River? ¿el Gallardo del Humbold o el del fútbol? y no sé creo que es un poquito más que yo pero bueno yo tengo más años de historia en el club claro o sea tiene que tocar alguna puerta no puede entrar en todos lados así porque sí no olvidate tenía que hablar el primero fui yo después de su modelo ¿lo conociste? ¿pudiste charlar conversar con él? no cuando era chico sí lo veíamos cuando estaba entrenando y lo cruzaste en el club lo saludaste y eso no más que eso no es que tengas una relación quizás con otros jugadores que por ejemplo yo cuando entrenaba en el playón estaban en en la pensión y los veía si tenían esta relación sí nada pero ahí River es un un mundo es muy grande y hay muy buena relación entre la gente de River pero una relación directa sí no 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 tentaste ningún arquero algún arquero para jugar al handball ¿no? y hablamos con con Trapito Baroero en su momento saca fuerte olvidate olvidate vos sabés que estoy recordando que de otros deportes se fueron para el fútbol el caso de Holland nos dijo aquí el chaparretegui que una vez que pasen los Juegos Olímpicos él quiere meterse en el mundo del fútbol ¿alguna vez pensaste vos a lo diferente? por ahí no han planteado han planteado varias veces eso a ver creo que tenés que estar formado para estar en un lugar ¿no? lo dijo Rotei bien 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 y Cachito Vigil dijo lo mismo claro Cachito Vigil dijo yo no me siento capacitado para dirigir fútbol sí a ver no sé primero para eso tenés que estar formado a veces me molesta a mí cuando hay gente que habla de mi deporte y nada se piensa que es fácil y que porque estuviste en otro lado puede estar ahí nada yo creo que que Holland se fue formando y que el Chapa hace rato viene con esto de insertarse es amigo del Chapa y está y está formándose en el fútbol también entonces me parece que si lo haces bien y formándote me parece bárbaro y te pueden aportar quizás otra otra visión el Chapa es un crack es campeón olímpico así que tiene que tener ciertos atributos para estar ahí pero nada en mi caso no lo veo como algo factible hoy ni es algo que me atraiga ni estoy formando otro deporte puedo ver mirá hay una frase que dijo un gran entrenador de River que un padre se le acercó mientras estaba en formativa y un padre se le acerca y le dice no sé le dice algo del hijo y el padre le dice no pero mirá que yo veo fútbol todos los días así que sé y el tipo le dice mirá yo de acá veo los aviones que pasan todos los días y de piloto no tengo ni idea de nada así que vos quedate como padre un ex jugador que trabaja en River hace muchos años muy conocido pero bueno es una frase que nos contó una vez y la tomé porque me parece fantástica dígalo dígalo ¿no se puede saber quién es? no 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 dejar que lo cuente en algún momento Daddy la última de mi parte perfecto no 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 te ves por ahora en otro deporte dirigiendo otro deporte pero Tomás recursos tácticos o estratégicos de otros deportes para implementarlo en el handball si en el día tomamos recursos técnicos tácticos y de manejo de grupo nosotros tenemos una relación muy muy fuerte entre muchos entrenadores vos hablaste de Cachito del Chapa te habla de Weber habló con nosotros también sí sí bueno me acuerdo que estuvo con los Pumas hace un tiempito el tucumano Urcades también habló con nosotros la semana pasada todos los que nombraste pasaron por acá todos estuvieron acá faltabas vos Daddy por eso te fuimos bueno mirá con Cachito en los Juegos Olímpicos de Londres me llamó una vez a hacer un aburrón junto al River y quería hablar conmigo y me agarró un día ahí en un en la zona del shopping y tuvimos una charla de una hora Weber un día vino de un partido me llamó y me dije y se vino a la concentración a estar con nosotros con el equipo Gonzalo Quesada dio una charla antes del partido con Egipto en el Mundial de Francia tenemos relación y nos articulamos mucho entre todos los entrenadores ahí somos muy abiertos cuando estaba Crespo con el profe Coan que es amigo fuimos a ver al entrenamiento de Banfield hay mucha relación así como muchos han venido a ver el entrenamiento nuestro a pedir consejos hablar de determinadas cosas con Urcades fuimos a antes del partido con Nueva Zelanda con el preparador físico que estaba conmigo hablar y hablamos de diferentes destrezas de los jugadores ponerle de lo que era la finta y eso y hay mucha relación así que todos nos nutrimos de todos te agradezco que lo cuentes yo la verdad no es que lo sabía pero lo sospechaba porque cuando vos ves que crece no solamente en este caso por ejemplo hablamos de los leones pero crecieron los leones crecieron las gigantes crecieron las panteras van creciendo crece la garra van creciendo distintos a lo mejor en distintos grados en distintos niveles pero vos te das cuenta que hay una camada de entrenadores de selecciones de equipos grupales o de deportes grupales y no puede ser que sea una mera casualidad tiene que haber una especie de de buen entendimiento de una línea que hay que seguir deportiva después obviamente te toca pelear con todo lo demás tener los recursos económicos la infraestructura las pelotas el micro pero lo que pelea casi la mayoría a excepción del fútbol prácticamente pero tiene que para mí debe haber casi de manera inconsciente un lineamiento de esa camada de entrenadores de grupos o de selecciones argentinas de diferentes deportes que tiene que explicar por qué se da este crecimiento en diferentes ramas que antes eran esporádicas era la generación dorada era un equipo del mundial de fútbol y ahora se empiezan a dar con mayor asididad así se dice la presencia y buenos logros de diferentes selecciones hay mucha buena camaradería nos conocemos tenemos una relación de amistad con muchos con otro de respeto y la verdad está muy bueno porque en definitiva podés compartir de otro deporte otras experiencias la verdad está muy bueno Daddy te mandamos un gran abrazo un gusto realmente hablar con vos te deseamos lo mejor a seguir cuidándose ahí en Capital que está un poquito más complicada la cosa y ojalá que cuando retomemos el curso normal de la vida podamos encontrarnos en alguna cancha con alguna cobertura y por supuesto acá estaremos como medio cubriendo todo lo que disputen ustedes un fuerte abrazo dale abrazo grande a ustedes y saludos muchas gracias hasta luego Eduardo Di Gallardo el técnico del seleccionado argentino femenino de Humbold la central deportiva de Humboldt de Humboldt Gracias por ver el video